Como el émulo de Rafael Orozco, siempre fue recordado el artista de la música vallenata Omar Viloria, quien falleció este miércoles en la ciudad de Bucaramanga, tras padecer una penosa y prolongada enfermedad. Se le recuerda como un artista solidario con su gremio y por la dedicación a su arte musical. Impecable en sus presentaciones, siempre se le ha recordado por su entrega como intérprete del folclor vallenato, particularmente interpretando la música del binomio de oro. Enlace Televisión hace llegar su mensaje solidario y de duelo a su familia y allegados. Paz en la tumba de Omar Viloria, el émulo de Rafael Orozco.